En un mundo en el que fuiste grande, padre de un ritmo, leyenda de una época. Porque no es posible contar la historia del reino sin poner en un estandarte tu obra que se dirá viva cada día en todos los que recibimos parte de nuestra visión. Porque más allá de lo que puede, nos dejaste en mi lado. Yo en mi altura, tu música vive y con orgullo hoy les presento Envejada al cabal. Para los morenos, a mi altura. Para los morenos, a mi altura, tu música vive y con orgullo hoy les presento por aquí a conocer lo que es el legado del caballo volumen uno. Que es, yo creo que la consagración de un sinnúmero de emociones encontradas. Porque el poder lograr este disco con todos los artistas invitados, con todo lo que ha significado estos últimos ocho o nueve meses, pues para mí y para la familia Ventura ha sido muy difícil. Pero gracias a Dios que hoy es un sueño hecho realidad. Bienvenidos, como le dije, ustedes están viendo que hay unos espacios vacíos aquí, hay que ocultar la vacía. Y es porque hoy me acompañan una gran parte de mi familia. Está mi esposa, Yahvé. Están tres de mis hijos. Está mi hermana, Ana Yahaira, mi tía. Parte de mi familia, que la considero más que sanguínea, porque están los hijos de Papito Batrín, que está Zaya Cruz, están sus hijos. Pero está también mi hermano Juan José, que estaba acompañando a María Riva. Juanjo, ven, quiero que me acompañes a ti, por favor. Que cuando empezó el evento no sabía ni cómo bajar, pero... Víganos aquí. El madre que dio la aventura, al ser día de su muerte, y el madre que le ha entregado. Siéntate, Juanjo, por favor. Y está con nosotros también mi madre, José Frina, para la cual pido un fuerte aplauso y quiero agradecerle a ti. Mi mamá, que ha sido una persona que me dice, que eso está bien, eso está mal. Diga, mi hijo es Daniela Torrio Ventura. Y se asuste que no se va a caer. Bueno, estos dos espacios tenían que ocupar a mi hijo de representación de nuestra familia, ya que lo que hemos logrado es, gracias a la unión familiar que hemos tenido después de la partida de mi padre, que no ha sido más que toda la enseñanza que nos atendió mejor nuestro padre, y mi mamá, que nos crió con tanto amor y con tanta valentía, porque cada vez que mi padre salía, pues era la que se ocupaba de nosotros. Miren, esta es una noche tan especial, y yo soy de un poco raro, ustedes me conocen. Es una noche donde estamos como jugando un sin número de emociones, pero prevalece la alegría. Yo creo que va a ser una noche bien alegre, una noche en la cual ustedes van a conocer los artistas que me están acompañando en este disco. Y mírenlo con el carro. ¡A apagadó! ¡ WOW! ¡Junníbertura! ¡Milka Sala! José Alberto El Canario Man Cruz Inverto Santa Rosa Sergio Vázquez Héctor Acosta y Torito Néstor Torres Willy García Alex Huevo Miriam Cruz Elia Vega Roberto de Castillo Alex Matos Y Rumi Pérez El Legado de Trabajo Vol. 1 ¿Por qué Vol. 1? Porque es un buen disco de muchos que vamos a hacer. Y Rumi Pérez Y Rumi Pérez Y Rumi Pérez De verdad que a todos los que están presentes en este disco, les quiero dar las gracias. Ha sido un trabajo muy alto desde octubre que comenzamos a grabar el año pasado. Y por la diferencia en todas las agendas de estos artistas, pues se fue prolongando, 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 hasta por fin, ya el día de hoy, tener este producto. Que todos ustedes van a dar la oportunidad en este disco que les entregamos. Tienen un código QR, que cuando les gané toda la oportunidad de escuchar, espero que sea de su agrado, que lo disfruten y que el legado de la aventura de mi padre, pues, continúe por mi entrada. La vida yo lea, como se lo digo, es iluerto en la canción. Me hubiese gustado que esta noche estuviesen con nosotros los artistas que están invitados en el ánimo, pero así mismo como me dio trabajo conseguirlos para que todos estuvieran hoy en día, quise consumir ese disco, así mismo íbamos a tener problemas para que estuvieran acompañándome aquí. Y lo que decidimos fue, de alguna impresión que ya teníamos previo cuando estábamos grabando los discos, en las canciones, pues, vamos a invitar y a ver la impresión que dice Sergio Vargas de su participación en este disco. Participar en esta producción para mí, tiene muchos significados, muchos. Estoy, eh, junto a una cantidad inmensa, a una selección al producto, de artistas de nuestro país, que hoy cargan la música, que nos enseñó cómo se la va a medir a todos, yo me entiendo mucho. Es un orgullo de estar en esta producción. Y te la voy a pasar, además. ¿Algún poco? Tengo de ser, de ser serio, de ser serio. Eh, vamos a seguir entonces con, con, con lo que dice Rubi Pérez. Bueno, que me haya tomado en cuenta para, 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 para estar en este gran proyecto, es una bendición. Yo sé que habrá mucha gente que se quedará fuera, pero a mí me dio la dicha, tuve la dicha, de que me invitaran a participar. Yo creo que esta, la producción va a marcar un antiguo después, en una ciudad unificada. Y esto va a ser uno de esos sí, que la gente va a querer tener en su casa. Porque mire, va a tener que, va a haber mucho material, para que la tijera le corte, en esta producción. Mira, de lo que dice Rubi Pérez, no es que muchos de los artistas se van a quedar fuera. No, no van a estar en el volumen uno, que es este. Ya próximamente, y no muy lejos, van a tener el volumen número dos. Y así sucesivamente vamos a estar sacando temas continuamente de la música de mi aventura. A todos aquellos que grabaron en esta ocasión conmigo, pues muchísimas gracias. A los que grabaron también, que los tengo grabados, y van a salir en el volumen dos, pues que estén pendientes, porque van a estar con nosotros, al igual que estos colegas que están con nosotros. Vamos a aprovechar la presencia de mi hermano y de mi mamá. Aunque mi mamá no se está riendo porque ella no quiere hablar. Ah, puede hablar. Pero, eh, este habla poco, no se digiere de si hablo. Y después le pasamos el micrófono a mi madre. Bueno, primero quiero agradecerle a todo el que está aquí, que apoyó a mi papá por tanto tiempo, por tantos años, que también ahora esté apoyando a mi hermano, es una responsabilidad muy grande. Pero él ha demostrado que nada ha salido a llegar sobre sus ojos. Muchas gracias por seguir apoyándonos. y ahora no empiezo a dejarlo. Yo le digo lo mismo que conocer, agradecerle a aquella gente que, con Johnny, vivimos muchos éxitos juntos. Le agradezco que estén aquí y que estén apoyando a mi hijo hoy en día. Necesitamos el apoyo de ustedes, claro que sí. Y yo estoy contentísima porque, parece mentira, que hoy Juan de Dios está logrando un millón y querían. Este día hace tiempo, inclusive, se estaba trabajando en eso ya, de esa música de él tan buena que tenía, llevarla al día de hoy, con música, con hacer cosas nuevas. Y le decía a Juan de Dios, ya me dio el estudio listo para comenzar a grabar con su papá lo que hoy Juan de Dios está haciendo. O sea, que yo sé, que mi marido allá está contentísimo con Juan de Dios. Y nunca se me olvidaría que un día entré a la habitación y le estaba hablando un poco de Dios. Y le oí con tanto amor y tanto aposalado con su papá, con su hijo. Y al final le dije cuando se me robó, tú lo quieres mucho, ¿verdad? Y me dijo, mami, ese libro, aquí está su libro. Gracias. Pues, déjenme agradecer, dentro de todas las gracias que tengo que dar, a Néstor Carlos primero, porque nos facilitó el espacio de Merida, que está precioso, y hizo esto para nosotros. Además, estuvo de cumpleaños ayer, felicidades hermanos, felicidades. Y agradecer a todos los que participaron en el disco, que quisiera tener una muestra de algunos de los músicos que estuvieron participando con nosotros. Aquí lo van a estar viendo, pero puedo mencionarle a muchos de ellos. Pino Rojas, nuestro conguero, al lado de Johnny Ventura por más de 46 años. Johnny Chocolates, que fue integrante también de la agrupación de Johnny Ventura, hoy es el tamborero de Juan Luis Guerra. Yajina Rosado, que también fue integrante de la agrupación de Johnny Ventura, hoy es la directora musical de la agrupación de Juan Luis. Está Luis Mónica, está Rafael Carrasco. Pero hay uno muy especial, es el Freddy Alexander. Hay uno muy especial, que es ese muy genito que ustedes están viendo ahí. Se llama Jalen, que Jalen es nada más, nada menos que el nieto de Pablito Barriga. Y es quien me acompaña tocando la luna en el tema de su vez de esa carrosa. Que se llama Jalen Orta Barriga. Con sólo 12 años, ya está en su primera grabación. Le quiero pedir otro fuerte aplauso para este que viene siendo mi primito de calma. Muchísimas gracias. Está José Luis Mateo. La Miguel de Castillo, está en San Francisco de San Fernando. Está Pacheco, está Roberto de Castillo, que quería estar con nosotros hoy, pero tuvo que salir del viaje. Está Isaias de Cré. Usted sabe que Roberto de Castillo estuvo cuarenta y seis años al lado de mi padre, y no le salieron calas? o por lo menos yo no se la veo pues de verdad, mire, ese es mi nieto no quería dejarnos porque fue una experiencia muy especial en el que yo estaba grabando y mi nuera me lo trajo de sorpresa no sabía que estaba en mi país y hay fotos por ahí del niño tratando de agarrar el micrófono es que vendemos que prefiera agarrar el mate, igual que su papá sea peloteo y no con esa lucha quiero agradecer la presencia de gente Jiménez, coproductor de este disco que está presente aquí, junto a su madre es el hermano te quiero como vos te imaginas de verdad que muchísimas gracias por todo lo que está haciendo conmigo él es una de las personas que me está guiando en este nuevo trayecto de mi carrera así Eugenio Urienses, Concepción que lo llamo todos los niños para saludarlo y de nuevo con el tema mío, muchísimas gracias hermano a todos ustedes gracias por venir de verdad que contentísimo de estar aquí si tienen alguna pregunta este es el momento miren, antes de la pregunta yo quiero aparte del equipo que está aquí presente hoy a Julio César Félix que es nuestro ingeniero de grabación que ha amanecido duró 4 o 5 meses amaneciendo todos los hijas en el estudio sin importar nada Juan Manuel Félix también que está haciendo todo este visual que ustedes lo conocen como el talento con este abrazo a Julio César Félix para coger el micrófono la primera pregunta a Michael Mata ahí Michael Mata a Michael ese tipo es el alma buenas noches buenas noches James Sánchez por aquí bueno primero me van a felicitarte gracias porque yo sé que este es un gran honor para ustedes sé lo que conlleva llegar hasta este punto no me sorprende la participación de ninguno de los artistas obviamente ninguno se iba a llegar y sobre todo ver a Gilberto Santa Rosa que tuvo también un featuring con tu cuerpo a la bala y a Néstor Torres con Nio Dance que realmente fue algo impresionante igual nuevamente felicidades ahora sí sí me gustaría a mí saber al momento de la selección de los artistas y las canciones que creo que son canciones de tu papá también ¿cómo lograste o sea elegir al artista que vaya acorde con la canción seleccionada para esa voz a partir de tu mira pero gracias a Dios y gracias por venir que nos vayan gracias gracias a Dios no tuve esa responsabilidad de elegir los temas cada artista y yo el tema que quiere cantar conmigo y por eso es que por ejemplo en el momento que hablo con Rubi y le digo a Rubi la intención que tengo de grabar me dice yo tengo el mío pero yo puedo el tuyo tititá yo me pongo la mano en la cabeza y digo tititá ¿y qué es eso Rubi? tititá busca yo llamo Michael y Michael me dice oh claro tititá y me manda un link de tititá primera vez en mi vida que lo escuché el tema fue grabado en 1974 y Rubi me hace el cuento de que cuando mi papá iba a la tallita de Jaira él se subía en una mata y de la mata venía los shows y ese fue el tema que se le quedó o sea que cada canción tiene un motivo por la cual cada artista eligió y de verdad que me quitaron esa responsabilidad porque iba a ser muy difícil la selección de los temas para el disco yo tengo que confesar a ustedes yo tengo 27 temas grabados ya casi finales me faltan algunas voces me falta la voz de Antonio Rosario me falta la voz de Rafa Rosario me falta la voz de Grupo María que va a estar en el volumen 2 me falta la voz de Quintomé de la de Polifamilia pero ya hay otros que ya grabaron como Chrisby estamos hablando ayúdame Julio suazo peña suazo ya grabó o sea yo tengo un segundo pero el tema se ha grabado que pasó con la selección para este disco este disco tenía una regula de que para la suscripción de los premios de a mí teníamos que darnos prisa y no teníamos la fecha yo no la manejaba la fecha no porque hicimos el disco para los grabes sino que recuerden que los grabes necesitan un foro para poder tener la categoría y como ya estábamos grabando como ya Miguel está grabando por ejemplo está grabando Manny está grabando José está grabando no Fernando Villalona Rubin teníamos que escribir para no quedarnos sin la participación fue algo que mi papá ahogó tanto para que no se perdiera después de que la conseguimos por la segunda vez la nominación la dejó en promo y de verdad que no quería quedarme fuera entonces lo hicimos rápidamente y seleccionamos estos 14 temas que eran los que estaban listos en el momento por eso digo que viene un volumen 2 viene un volumen 3 viene un volumen 4 la iniciativa primero y luego te pregunto Andy con todas estas estrellas que tenemos en este primer volumen del legado quiere decir eso que por ahí debe acercarse a un espectáculo en grande ultimateo sorpresa parece tú puedes ir trabajando con nosotros en los vecinos mira estamos tratando digo tratando porque si me dio lucha conseguir la participación de todos para el disco con tanto tiempo al disco en uno o dos días que son las fechas que tenemos para el evento 25 y 26 de noviembre a propósito del día del merengue vamos a estar haciendo dos grandes eventos que tendrán la participación de la mayoría de los artistas que están en este volumen 1 y lo que ya vengan para el volumen 2 o sus siguientes va a ser Dios Mediante Palacio de los Deportes 25 Arena del Silvado del 26 o sea que ya no hay sorpresa todo el mundo sabe que vienen dos conciertos tributo a Johnny Ventura pura música de la aventura con todos los artistas participantes como nosotros a principio cuando estaba muchas felicidades y esta es una noche es una noche de la vida Gracias.